Te voy a resbalar. ¿Vale? Sí, primero las espaldas, ajá. Ok, así, así bien coqueto. No, es que te miras bien, no tienes la confianza todavía. Y la mamá, venga, oiga. Ahí, mírame, mírame. Te voy a enseñar las fotos, venga. Mire, tu papá no está. Mire, José Luis. Sí. Mira las fotos. Mire. Mire. Qué carnal. Qué paisaje, qué paisaje. No, sí están preciosas. Y pueden estar más bonitas si se ponen más coquetas. Y ahí era la sonrisa, qué bonita era. Sí, sí, ya le dije que se ruía. Mira, acércense. Sí, ahí, ahí, así. Mira, esa es la sonrisa. Ajá. No seas mala, eh. Lo que le diga, va a quedar más bonita. Qué bonita. Así. Nice. Sacar la mano de atrás. Ajá, ponla de enfrente. Ajá. Ay, así, mira. Ponla así, así, aquí. Ajá, así. Así que me da bien cansida la cira. Ajá, así. Increída. Así. Ajá, así. Ajá, sí. Puedes ponerla así, así. Ajá. Mira para acá. Mira para acá. Así. Claro. Sí. Sí, sí. Ajá. Sí, ajá. Ok. Pon, pon tus manos, ajá. Sí. Ajá. Sí. Ajá. 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 No te voy a sacar Eso es el lino El lino, te pones la mano, tienes que ser confortable Así como te sientes bonito, así Ya estás mojito, ya estás comprando Nice Así como estás, quiero que volteas a ver para allá Así como que, ándale, como que el muchacho te habló Como que el muchacho ahí es guapo que te habla Ya ahorita me va a regañar el papá Como que, que, espérate Vamos con paisaje Nice, ok, nice Ok, vamos Vamos, vamos Me gustaría Mira, ven para esta chica que está acá Bye Gracias 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 Gracias